Andrea Jaramillo, Miss Latina Long Island 2014-2015, vivió uno de los momentos más felices de su vida al recibir un carro Honda Civic 2015 por parte de Atlantic Honda de Bayshore, New York. Aquí podemos apreciar el preciso momento en que Andrea recibe oficialmente su carro Honda Civic 2015 por parte de los representantes de Atlantic Honda. Ahora, veamos las impresiones de lo sucedido desde las instalaciones de Atlantic Honda en Bayshore. Bueno, primero que todo los quiero agradecer a Atlantic Honda por este carro tan bonito y tan generoso. Es mi primer carro, entonces es muy especial para mí. Me lo voy a disfrutar como sea y no puedo esperar a empezar a manejarlo en unos minutos. Miss Latina of Long Island, we want to congratulate you with this beautiful brand new 215 Honda Accord from Atlantic Honda. We thank you very much and good luck and good health. Thank you. Andrea, la ganadora de Miss Latina, te queremos agradecer mucho y te estamos dando este carro nuevo de caja completo, limpiecito. Felicidades. Gracias. I would like to say thank you for this wonderful car. It's beautiful and I couldn't have asked for anything better. It is very kind and generous of you guys at Atlantic Honda to do this for Miss Latina Long Island. And I can't wait to start driving it in a couple of minutes. I'm super excited because it's my first car. So it means a lot to me. Thank you. Yeah. Thank you. 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 no solo hablamos español ¡Somos latinos!